Siempre huyendo Esta situación Me dices que me amas, luego te arrepientes Será que algo cambiado en tu corazón Las noches en la cama ya no son lo mismo Será que se ha enfriado toda la pasión Siempre huyendo De mi amor ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál es la razón? Si ayer me confesabas su amor infinito Recuerda no se juega con el corazón Te busco en todos lados, ya no soy el mismo Amor, 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 amor En fuga Amor desesperado Tan lleno de locura Tu amor, amor, amor Mi tortura Te has llevado mi vida Y la has dejado oscuras Siempre huyendo De mi amor Amor, 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 amor ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál es la razón? Si ayer me confesabas su amor infinito Recuerda no se juega con el corazón Te busco en todos lados, ya no soy el mismo Amor, 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 amor Tú te has llevado lo bello de este amor Amor, 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 amor En fuga Amor desesperado Tan lleno de locura Tu amor, amor, amor Mi tortura Te has llevado mi vida Y la has dejado oscura Y la has dejado oscura Amor, 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 amor En fuga Amor desesperado Tan lleno de locura Tu amor, amor, amor Mi tortura Te has llevado mi vida Y la has dejado oscura Ese amor que me está matando Me ha llevado hasta la locura ¿Dónde estás? Amor, 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 amor Te sigo esperando Ese amor que me está matando Me ha llevado hasta la locura ¿Dónde estás? Ven y dame tu cariño una vez más Cura esa pena Ese amor que me está matando Me ha llevado hasta la locura ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, muchacha? Que no te puedo encontrar Con el rosón Dime con qué tú lo vas a gozar Con el rosón ¡Vamos! Este salsa Este amor, sí señor Me lleva, me lleva Hasta la locura No ves que me haces daño Tú eres mi única cura Este amor, sí señor Me lleva, me lleva Hasta la locura Te buscaré En el último lugar del mundo Este amor, sí señor Me lleva, me lleva Hasta la locura Ahora que no te tengo el corazón Pregunta por ti Este amor, sí señor Me lleva, me lleva Hasta la locura Siempre huyendo de mí Mi amor, amor Amor Gracias.